Evidentemente tenían todo muy bien planificado y lo que se está investigando es quién le pudo haber dado tantos datos. Estaban bien informados. Porque actuaron con total conocimiento del terreno en el que actuaron. Se acercaron, estaba jugando, justamente era la hora que estaba jugando River por la Copa Sudamericana, y se acercaron al Sereno, le hicieron una pregunta, simulando estar perdidos, y cuando el Sereno se acercó aparecieron de repente siete delincuentes más. Lo encararon dos y después aparecieron siete u ocho delincuentes, más se calcula que fueron entre diez y catorce. Una banda, realmente. Un grupo comando. Y hay que encargar un camión. Es que se llevaron un camión, un utilitario, y además manejándola una pala elevadora. Este lugar no cuenta con cámaras de seguridad en todo el predio. Ustedes vieron un par de fotos nada más de cuando se llevan el camión. Y además están pidiendo imágenes al municipio de Pilar, porque esto ocurrió en el Centro Industrial Los Molinos, un pequeño parque industrial que hay en la zona de Villa Rosa, que es una localidad del partido de Pilar.